Hola que tal amigos de Strange Performance, el día de hoy les traemos este estéreo que es compatible con vehículos Volkswagen me parece que es compatible con algunos de los Jetta, de los Passat también, me parece que por ahí a algunos modelos de Golf le queda ahí están las bases de montaje, es un radio AMI-FM con CD en formato MP3 igualmente tiene caja de discos integrada este equipo para 6 discos, pueden ser igual en formato WMA o en MP3, cualquiera de los dos entonces vamos a probar este equipo a ver que tal funciona, todos estos equipos funcionan con un código ahí encendemos aquí el eliminador del banco, aquí tenemos el código, lo trae ahí escrito, es 0710 encendemos el equipo, ahí enciende con la iluminación clásica combinada entre azul y rojo para los Volkswagen nuevos y con los cuatro primeros botones vamos a meter los cuatro primeros dígitos, es 0710 0710, ok, y aquí con la última tecla aparece ok, lo presionamos y ya encendió el equipo los participantes con nuestros vendedores ven a los hot days de Walmart, llévate lo que... 49 pesos, no te pierdas los hot days de Walmart, no incluye Bill nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o pipis, pero en México vamos más allá porque todos los días hay gente poniendo manos... ahí tenemos radio AM y FM funcionan en muy buenas condiciones, vamos a cargar unos discos vamos a cargar el primero y el último para que se vea que corre toda la caja vamos a cargar, aquí ponemos cargar, seleccionamos que disco queremos cargar y ponemos el 1 y ahí nos pide que insertemos el CD, vamos a insertarlo, el número 1 y vamos a pedirle cargar el número 6 el primero fue un disco original y este es un respaldo ahí está, ya nos dijo que insertemos el CD, ahí insertamos el CD en el número 6 y ya nos marca aquí que está el número 6 y el número 1 adentro los empieza a leer y ahí va a empezar a reproducirlos vamos a poner el disco 1 ahí va a cambiar hasta el disco 1 y de igual manera ahorita los expulsamos para que vean que el mecanismo lo hace de manera correcta ahí está ya leyendo el 1 vamos a leerlo al revés para que vean que no tiene ningún problema ahora vamos a expulsar los discos quitamos el botón de expulsar, seleccionamos el disco ahí va a expulsar el 1 e inmediatamente después expulsamos el número 6 de la misma manera EJEC CD número 6 y aquí está ok, el equipo está funcionando en excelentes condiciones si tienen cualquier duda acerca de estos equipos nos pueden mandar un mensaje directamente ahí en la página de Facebook o en nuestros videos de YouTube les agradecemos mucho por su visita y cualquier duda seguimos a sus órdenes igualmente si pueden regalarnos un like suscribirse al canal, se los vamos a agradecer mucho igual este equipo me parece que cuenta con RDS y entrada de auxiliar que son otros dos de las cosas que tienen y pues bueno generalmente estos ya traen todas estas perillas despintadas se despintan muy fácil este las trae en muy buenas condiciones hasta luego seguimos a sus órdenes